Esta mañana el alma mater de la Policía Nacional se vistió de gala al recibir a 280 uniformados pertenecientes a las seis promociones de oficiales de línea y administración quienes ascendieron al grado inmediato superior. Autoridades gubernamentales, mando policial, familiares y amigos de los uniformados, dieron realce a esta ceremonia donde los flamantes ascendidos fueron impuestos las insignias del nuevo grado como un justo reconocimiento institucional para aquellos hombres y mujeres policías que diariamente ponen en riesgo su vida en beneficio de la sociedad ecuatoriana. Hoy, con la bendición de Dios y habiendo cumplido el tiempo y los requisitos necesarios que exigen nuestros reglamentos institucionales, hemos ascendido al inmediato grado superior, lo cual, más allá de ser un honor y un sano orgullo personal, representa un inmenso reto, ya que una nueva jerarquía trae consigo más dedicación y responsabilidad. Los oficiales de ascendido del grado de mayor, capitán y teniente pertenecen a las promociones 69, 64 y 59 de la Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo. Alcanzar los diferentes grados dentro de la carrera policial conlleve el más alto compromiso individual y un gran sacrificio para compartir responsabilidades, teniendo como objetivo central servir y proteger. Siempre los intereses institucionales, incluso a costa de los propios, por legítimos que ellos sean. La trayectoria profesional de los oficiales que son promovidos está ligada a una larga experiencia profesional y a un aporte a través de cada uno de los destinos por los que han transitado en su respectiva carrera policial. Cada uno de ustedes en sus respectivos distritos, circuitos, subcircuitos, zonas, subzonas, han ejercido el manto. Han impulsado y liderado proyectos que conforman este desarrollo institucional con el debido equilibrio, ponderación y ajustado a sus propias realidades. Forman parte de una fuerza laboral operativa netamente en que la experiencia, la prudencia, la reflexión, el liderazgo y el compromiso permanente son los signos más visibles. A ellos sumen la ausencia sincera de toda ambición personal. La meta que hoy alcanzan les permitirá asumir con propiedad sus nuevas funciones y participar de manera directa en la consolidación del actual proceso que vive nuestra institución, irradiando hacia las nuevas generaciones el espíritu del cambio, asegurando de esta forma que la Policía Nacional siga proyectándose con visión de futuro en las áreas y ámbitos de acción que le son propias.